La cortada del primer round, definitivamente, yo creo que la olla en buen estado de mi ceja no me gana, la verdad no le sentí la pegada, es simplemente, era imposible, era imposible ver, ya estaba yo un poco delicado de la ceja, pero no quise arriesgarme, entonces, yo creo que voy a volver, me queda mucho tiempo en el boxeo, definitivamente voy a volver, porque la olla no sentí su pegada, definitivamente, está siendo un poco difícil en el round, pero definitivamente, si no hubiera sido por la cortada, yo hubiera ayudado mucho más, porque estoy entero, no es justo que pierda yo de esta manera, definitivamente Oscar, es cierto, me estuvo haciendo muchos golpes al final del round, pero es porque yo no miraba, pero definitivamente no sentí su golpeo, es una ventaja para mi, yo creo que voy a volver, voy a ganar dos pendejas más y voy a pedir el round. Gracias. Gracias.